Para acciones especiales solo para WAC. Identificación de identidad con éxito. El satélite enemigo está enlazando para atacar más objetivos en las próximas 24 horas. La evidencia sugerió que un magnético criminal de japonés llamado Hedora Kai está detrás del ataque. Los puestos en el grado han confirmado que Hedora y Mace en el camino a Alcatraz por el helo. Algo grande está brujando. La reunión en BlackSide 97 está salvada por los ataques de EMP mientras construyamos fuerzas operacionales para volver a estos chicos. Yo tengo una clave, si queréis, lo sorteo. Tengo una clave. Esos dos personajes se van a venir casi seguro como evento al pase de temporada. Vamos a ver el pase de temporada. Vamos a ver Alcatraz. Vamos a ver el pase de temporada y vamos a ver Alcatraz. El pase de temporada, como siempre. Vamos a ver el pase de temporada. Han metido un rollo Free Fire. Está muy guapa, ¿eh? Y esta skin es brutal también, ¿eh? Ahí está la FENET, una KRM y aquí está todo lo que se viene. Temporada 11, primer aniversario, pase de batalla. Grupo excepcional, operaciones especiales. ¡Buah! Brutal. A mí este rollo, a mí que le den colorido, me gusta. No me... A mí que le den colorido, me gusta mucho. Vale. Ya para empezar, esto no te lo regalan hasta que no tengas el pase, ¿no? Efectivamente, pues, ¿cómo no? Es 560, ¿vale? Call of Duty Point. Lo que voy a... 3, 560 Call of Duty Point, ¿vale? Compramos el pase de temporada. Ya tenemos a espectre. ¡Buah! Todo el mundo va a ir con este espectre, ya te lo digo yo, chaval. ¡Uf! Rotísimo, primo. La QQ9. Vale. Esplandor pegadizo. Esto he visto que es como una cegadora o algo raro. Y aquí, esto me gusta mucho, lo de los cuernos. Vale. Vamos a ir viendo todo el pase. Vale, esto es... Vamos a... Podemos ver... Sí, ahora miro el cómic. Podemos ver todo lo que se viene realmente, o las cosas importantes, y es que... La cosa importante empieza en el nivel 10, con la KRM262. No está mal. En el nivel 20, la DLQ33, la Franco. A mí no me gusta la DLQ mucho, pero bueno. En el nivel 30, es Zila. Que no está mal. No es algo que me pasione, pero no está nada mal. La K117. Está muy guapo el... Está guapísima la skin, tío. La S36 Reflective. En el nivel 50. En el nivel 50 también nos dan a Reaper Premium. Que no me mola mucho, me gusta más el 1, la verdad. El que ha andado en el... Y esta tenemos que conseguirla ya, tío. Tenemos que conseguir la FENET. Ya. Aunque la FENET se tiene que poder conseguir en algún desafío que todavía no he visto, ¿vale? Esto está muy guapo, de la bengala. Y el marquito. Es como un marquito en plan futurista y raro. Vamos a ver por encima si algo se nos quedará por ahí. Vale, la beca 57. No hay nada más interesante. Aquí está. En el nivel 14 tenemos el UAV avanzado. Que eso lo deberían de haber puesto... Lo deberían de haber puesto... Lo deberían de haber puesto en... En importante. Porque para mí es algo importante. Que den eso es importante. Esto está muy guapo. La calcomonía. Vale. Aquí. En el 21 tenemos directamente ya a FENET. Que tenemos que conseguirla sí o sí. Vale. Y... Otro spray. Otro aerosol. Nada más relevante que nos hayamos enseñado. La M21. Esto que está agradable. Está chulino. Bueno. Esto está guapo también. Vale. Y... Nada más. Nada más que nada hemos visto. Vamos a echarle un vistacillo al comi. A ver si es importante. Un misil que un grupo... ¿Esto qué carajo es? ¿Está ahora en francés o qué? No tiene nada el comi. Solo una viñeta. Ah, no. Joder. Pero ¿por qué está en portugués, tío? Algo falla aquí, ¿no? No puede estar en portugués, tío. Español. No sé por qué está en portugués. En portugués es el que yo entiendo mis cojones. Claro, sí señor. Un misil que un grupo da a las sombras. El soviético le va a dar... Ah, 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 ah. Es portugués. Cuando le da la atmósfera, para percibir que nada. Un ataque de gas no va. A la noticia. Un arma antigua que los soviéticos estaban desenvolviendo. Que se causaba. Gente, qué diablo. Realmente. Prioridad, ah, ah. Sois... Bueno, ni fucking idea. Porque está en portugués, tío. Está en Brasil Aero. Está en Brasil Aero. Bueno, pues este es el pase de temporada del primer aniversario. Me mola tela. Me mola.